...los funcionarios a puertas cerradas. Miguel, justamente, tu hermana habló de la justicia de nuestra provincia. Ustedes siguen siendo responsables, directamente más allá de lo que pasó con Muñoz y demás, su ex pareja, a el accionar de toda la justicia de Neuquina sobre el caso este, en las Ovejas. Sí, positivo. Tenemos un antes y un después. El antes, mi hermana hizo seis denuncias que no la tomaron nunca en cuenta. La justicia, lamentablemente, no podemos entender todavía por qué nosotros víctimas tenemos que buscar justicia con profesionales y afuera la justicia. Porque esto debería ser aliado de las víctimas contra la injusticia. Y lamentablemente acá en Neuquina es al revés. Nosotros estamos viviendo un proceso muy largo, muy feo, muy doloroso, donde hemos pasado, tenemos una mochila muy pesada y estamos pidiendo justicia. Lamentablemente es un hecho que no... No sé si vamos a sentir un poquito de justicia. Creo que sí, pero no vamos a recuperar a mi hermana y a mi sobrina. Pero queremos que estas personas se hagan cargo. Estas personas vienen de otro lado, se idiotizan con su trabajo y se olvidan de que son funcionarios públicos, que hicieron un juramento de proteger y cuidar a los ciudadanos comunes, como somos nosotros, que no lo han hecho. Lamentablemente en nuestra justicia tenemos la fiscal de jefe, que tiene tres causas penales, que deja mucho que desear y está al frente. El fiscal Videla, una persona inoperante que está comprobado. El juez Choco y lamentablemente sus defensores. Ayer, anteayer, el alegato de defensor, trató de defender a Muñoz. Imaginate un asesino de una mujer, de una madre, de una niña. Lo quisieron defender. Imaginate la cabeza que tiene este tipo. Venieron gente de afuera, de Córdoba, que no conocen la provincia, no conocen el lugar. Lamentablemente estamos mal como justicia. Y nosotros queremos creer en la justicia y la justicia le debe una gran respuesta a la sociedad y a la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!